La Oracilla La Oracilla Siempre, siempre te fui indiferente Pero yo no te guardo rencor Esta pena que sufro por verte Lucharé para ahogarla en licor Yo no sé por qué mi Dios eterno Me ha mandado este castigo así De quererte como yo te quiero Sin tener esperanza de ti Ay, si acaso yo muero primero Solo quiero pedirte un favor Ya de muerto me ves un consuelo Llevando hasta mi tumba una flor Siempre, siempre te fui indiferente Pero yo no te guardo rencor Esta pena que sufro por verte Lucharé para ahogarla en licor Lucharé para ahogarla en licor Vえ, sin tener esperanza de ti S Alegría Lucharé para ahogarme Lucharé para ahogarme Gracias.